Raúl Alejandro, el exprometido de Rosalía, ha eliminado todas sus publicaciones de Instagram y otras redes sociales y dejó de seguir a las personas a las que anteriormente había seguido. Se especula que esto podría ser una estrategia para ganar notoriedad, y que se hable de él en el país. Durante estas últimas semanas han surgido rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño, incluyendo posibles relaciones con Esther Expósito, Valeria Luquis Aira de la Morena. De esta última, se afirmó que Raúl envió mensajes provocativos y le invitó a sus conciertos. No obstante, Raúl Alejandro ha rechazado de manera pública haber transcredido la fidelidad hacia la cantante, y ha presentado incluso una composición musical titulada Yami Hanna, en la cual expone su separación y su vínculo con la artista catalana. Después de que se supo que Rosalía y Raúl Alejandro ya no están juntos, todo parece indicar que fue por la infidelidad del cantante. Mientras la cantante prefiere no decir nada al respecto, hay muchas noticias sobre él. Primero dijeron que se fue de vacaciones con Esther Expósito, luego que podría estar saliendo con la modelo colombiana Valeria Luque, y ahora se rumorea que está coqueteando con una famosa de Telecinco. Amor Romeira reveló este fin de semana el nombre de la mujer que supuestamente arruinó la relación entre la cantante catalana y el latinoamericano. La persona en cuestión es Zaira de la Morena, una influencer valenciana de 23 años, conocida por participar en el programa de Telecinco Mujeres y Hombres y viceversa. Según Amor, ellos habrían intercambiado mensajes que claramente tendrían que ver con algo más que una amistad. Asimismo, el cantante le habría invitado a sus conciertos. Gracias por ver el video.